El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón En junio de 1943, la familia Caber se muda a un pueblo al borde del mar porque ellos viven en Inglaterra y allí hay la guerra. La casa parece encantada, seguramente a cosa de Jacob, un niño que vive en esta casa. Los chicos de la familia y un otro chico irán a hacer el descubrimiento de una criatura magnífica. El libro habla de la historia de dos jóvenes chicos que viven en el lavamiento de Cataluña. La historia pasa en Barcelona. Alexandro es un niño de familias. Él y su amigo Juan, su concilino, son pobres y los viven los dos en un antiguo. Alexandro es Ana Kirsta. Alexandro que es enamorado de una y no lesa. Él es pacifista pero cuando la Cataluña entrara en Inglaterra. En nombre de la libertad, Alexandro tomara las armas para su país. El mensaje primero es la muerte de Innocencia. El libro Yo soy Juan de Parga pasa en España, en Madrid y en Sevilla hace 1625. Juan es héroe del libro Un esclavo negro. Él ha perdido a su madre cuando él fue un niño. Juan es el paje de su ama poco después de su señor nuevo y un año después de la pesta mató a su ama. Juan está mandado a su nuevo señor donde llegó el pintor Verázquez. Quiere aprender a mirar pero no quiere aprender a pintar porque los esclavos no tienen el derecho de pintar pero él decide de despedirse y de pintar a un chico. El libro se titula Un bal perdue de Josef Kessel. La historia pasa en Barcelona en 1934. El libro cuenta la historia de un pobre joven, limpio en botas, que se llama Alejandro y su mejor amigo Vicente. Pasa durante el levantamiento en Cataluña. Vive en un ático con Juan, un amigo que toca la guitarra. Alejandro seguirá Vicente en los combates a Duas en la calle de Barcelona. No me gusta mucho el libro porque yo he tenido problemas de compréhension y he tenido que leer muchas veces. El principio de la historia se estanza falta de acción. No sé si el libro se llama Bimbal perdue porque Alejandro tiene ningún interés de entrenar encima. A pesar de estos defectos, me ha gustado leer. Me encanta el libro que me permitió despreciar el pintor de estrés, aunque las descripciones son numerosas. Nos hacen el texto pesado, aunque la historia ha realmente tenido lugar. El autoría inventó a Lugas, conzas, que son crieves y bien en el contexto histórico, siglo XVII. Al final me encanta el libro porque resume bien la vida en España en siglo XVII, el pesta a los esclavos. El autor de este libro, lograr tras hacernos gustar el libro porque se entra bien en la historia, creo que es un éxito por una parte porque está muy bien escrita y por otra parte porque es una mezcla de diferentes registros literarios y me gustan los registros literarios de este libro. El único encohante es que las escenas son mal explicadas. No me gusta el libro porque no comprendo ciertos pasajes que debo leer varias veces. Falta de la acción y la historia es un poco larga. Pienso que este libro les puede gustar a todos tipos de personas. Yo aconsejo este libro.